Y eso, deja de que mames chalejo, ECO A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela Y eso, deja de que mames chalejo, ECO A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela A Mandela, a Mandela, a Mandela Y eso, deja de que mames chalejo, ECO A Mandela, a Mandela, a Mandela ¿Qué es eso? Déjale que mames ya lejos ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Dejad de que mames chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco Amandela, Amandela, Amandela ¿Qué es eso? Deja de que mame en chaleco ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¿Qué es eso? Deja de que mame el chalejo ¡Suscríbete al canal!